Hola, ¿cómo están? Para quien no me conozca, mi nombre es Claudia, les doy la bienvenida y hoy vengo con un review o una reseña de los labiales colorísimo de larga duración. Esta marca, Vogue, es una marca colombiana, es una marca muy buena, realmente tiene muy buena acogida aquí en el país. Afortunadamente tenemos muy buenas marcas, muy buena industria en Colombia. El labial lo que promete es que es suave en aplicación, es cremoso, tiene vitamina E y vitamina C, tiene un color intenso al aplicarlo, ellos tienen 10 colores de esta línea, 10 tonos, y pues yo de esos 10 tonos tengo 4, miren, tengo 4, tengo estos 4, y les voy a contar los colores, son Agras, Coral, Malva y Cocoa. En este momento yo tengo aplicado puesto el Cocoa, y pues la verdad es que a mí me han gustado mucho realmente, si son suaves en la aplicación, si tiene larga duración, creo que para mí no son 8 horas, si no pueden llegar a ser 9 o 10, son cremosos al aplicarlos, si tiene un color intenso, lo que hace que si lo pasas una vez, ya que he maquillado el labio, y lo pasas otra vez aquí por el otro lado, y listo, cerraste, no tienes que repetir, no es duro cuando lo pasas, no es agresivo con los labios. Yo en este momento tengo aplicado el color Cocoa, y pues a mí la verdad me encantan, me encantan estos labiales, duran, dice el colorísimo larga duración, y realmente promete lo que, digo, cumple lo que promete, cumple 100%, o sea, de 1 a 10, yo 11, le doy calificación 11, un super like para esta línea de labiales, y a diferencia de, por ejemplo, este producto, que es de la misma marca, que dice larga duración, labial fluido de larga duración, Para mí esto es como un maquillaje para niñas, porque uno lo aplica y queda rayado, no, no, de larga duración yo no le vi nada, y más bien si se seca demasiado en el labio, al punto de hacerme sentir que lo tengo como acartonado el labio. Esto no a todas nos pasa, porque he visto reseñas de chicas que están felices con esto, Entonces yo pienso que depende de cada una, ¿no? Depende de cómo se comporte tu piel con el producto. Ahora, estos se secan en la boca, se secan en el labio, pero no sientes nunca acartonamiento, si pones el dedo no mancha normalmente, no mancha, y pues no, genial, para mí han sido geniales, y no les voy a decir nada más, los voy a dejar con la segunda parte del video, que es donde ustedes se van a dar cuenta de lo que pasa con el color a medida de las horas, a pesar de que me alimento, tengo almuerzo y cena y onces y todo eso, y no se va de la piel. De pronto se acaba un poco en la parte interna del labio, se va desgastando, pero hasta te da un tono como un degradé chévere, porque va a ir desapareciendo, pero de adentro hacia afuera. Geniales, super like, por favor, cómprenlos, son además super económicos, los he conseguido en el almacén Tía, no sé si cerca de la casa de ustedes haya un Tía, que ya casi no existen, pero los encontré en $4,500 pesos, y llegan hasta los $6,000 pesos, si no estoy mal, en Farmatodo. Así que anímense, se consiguen en todo lado, hasta en las distribuidoras de belleza Éxito, en Jumbo no los he visto, pero tampoco los he buscado. Sin embargo, en todo lado los venden, colorísimo, labial de larga duración, me encanta, besitos, que Dios les bendiga. Chao. Voy a mostrar, son las 11 y 51 de la mañana, me puse el tono a grasa, se ve un poco más oscuro en cámara, la verdad es muy bonito. Yo acabo de almorzar, y les muestro, es la 1 y 45 de la tarde. Pues así, voy con el labial. Bueno, pues ya pueden ver, aquí son las 19.50, ya van 7 horas, y aquí ya lo voy a dejar, porque ya me parece suficiente. Y lo que quiero es mostrarles cómo está. Ya, pues almorcé, tomé onces, también comí, pues la cena de la noche, y miren, el color sigue ahí, yo lo que veo es que los bordes, pues ya no están tan pulidos. Y la parte de acá, esta parte interna del labio, también se ve que tuvo como un desgaste de color. Pero pues básicamente, si yo estoy así, se ve color en los labios. Si ya los usaron, déjenme comentarios abajo, y si quieren ver de pronto más información, pueden ir a mi blog, en la cajita de información abajo les dejo el link, y ahí pueden encontrar un poquito más, y las fotos de los colores que compré, porque no es el único que tengo. Un abracito que Dios les bendiga. ¡Chau!